Mi padre hablamos, somos mi mujer de la Comisión Directiva de las Tres Sociedades Gallegas y quiero invitarlos para el domingo 24 a las 7 de la tarde. Ustedes saben que en este escenario, en el año 47, se hizo un recital de poesía histórico donde participaron en Buda, León Felipe, González Puñón, Nicolás Guillén, María Teresa León, etc. Era dentro del contexto de la lucha antifascista. Se llamaba Recital de Poesía al Servicio de la Verdad. Pues hemos decidido veritar aquel histórico recital en el domingo 24 porque va a venir una delegación de Galicia de intelectuales de allí y vamos a volver a hacer este recital con la idea de hacerlo todos los años. Se va a llamar nuevamente Recital de Poesía. Por la verdad y en este caso por la paz en Latinoamérica frente a este avance de la derecha que ha habido en todo el continente. Van a participar Manuel Rivas, Luis Dosar, Yolanda Castaño, Chupato. Va a haber poesía y música y seguramente vendrán más poetas a confirmar. Así que si os apetece, están invitados en el domingo 24, falta poquito, dos semanas, en este mismo Teatro Bambalinas a las 7 de la tarde. Así que están invitados, espero que vengan y que colaboren con nosotros. Muchísimas gracias.